A partir de esta noche de 9 a 10 y durante los próximos miércoles, los televidentes podrán ver por Telemedellín, en el programa de debate abierto, las propuestas de los cinco aspirantes a la Alcaldía de Medellín. El espacio semanal iniciará hoy con Eugenio Prieto y seguirá con Federico Gutiérrez, Alonso Salazar, Gabriel Jaime Rico y Juan Carlos Vélez. La selección del orden de aparición semanal fue por medio de un sorteo con los representantes de cada campaña. Durante la hora de duración del programa, los aspirantes podrán exponer sus propuestas y su hoja de vida a los ciudadanos.